Ahora la pregunta es ¿habrá paz? Pues desde el punto de vista astrológico ocurre una conjunción muy importante en breve de Júpiter con Neptuno en el signo de Piscis justo el próximo día 12 de abril de este año. Es decir desde 1856 no había ocurrido otra vez coincidiendo además con el fin de la guerra entonces dado en Crimea. Resuena ese ciclo ¿verdad? Y tiene mucho que ver con Ucrania. Cierto es que esta conjunción cae en la casa 4 de Ucrania casa muy incómoda porque la casa 4 nunca ve al ascendente lo tiene en cuadratura sin embargo si va a aspectar a los nodos en el eje 3-9 de esa casa así que la solución si llega podría venir de mediadores de fuera del país. Es cierto que hay posibilidad de un tratado de paz pero yo personalmente pienso que tenemos para rato con altos y bajos al menos hasta diciembre de este año. Dado que esta potente cuadratura Saturno y Urano tal y como ya os expliqué de manera cronológica en mi vídeo anual del 2022 que os dejo por algún sitio de aquí donde ya os dije que el 1 de agosto volveremos a tener muchísima tensión con otra triple conjunción de Urano, Marte y el nodo norte en el grado 18 de Tauro. La cual es muy potente y muy preocupante. Bien, os seguiré informando de todo esto, no quiero que se me haga muy largo y nos volveremos a ver en abril. Vale amigos, un beso, espero que os haya gustado. Hasta pronto.